Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar un vídeo con buenísimas ofertas, pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like, compartan si les gusta y les tengo un par de puntos muy importantes, es que estas ofertas son basadas en precios en mi área, sin embargo los precios pueden variar de región en región, así que tienen que ajustar su matemática de acuerdo al precio en su región. Lo siguiente es que estas ofertas para mí en la Florida culminan el 22 de marzo, sin embargo, si ustedes viven fuera de la Florida, entonces culminan el 21 de marzo. Ahora sí, con eso dicho, vamos a comenzar. Y algo que se me olvidó mencionar es que estas ofertas son en la tienda de Publix. Lo que pueden hacer es comprar dos de este Townhouse Crackers que están a compra 1-1 gratis por 4 dólares con 37 centavos. Hay un cupón digital que se puede imprimir en la página de Kellogg's, yo dejaré el enlace en la descripción, y es de un dólar menos en la compra de dos. Luego de ese cupón el total bajaría 3 dólares con 37 centavos. Sin embargo, en la aplicación de iBOTA hay un reembolso que devuelve un dólar cuando se compra uno, y lo pueden hacer dos veces, haciendo el precio final 1 dólar 37 por las dos cajas o 69 centavos por cada caja, que no me parece nada mal. La siguiente oferta son de las aguas de Fiji, que es la botella de 1.5 litros, que estarán a compra 1-1 gratis. Por dos de ellos sería 3 dólares con 9 centavos. En la aplicación de iBOTA hay un reembolso que devuelve 75 centavos en la compra de uno. Lo pueden agregar dos veces, haciendo el precio final 1 dólar con 59 centavos por las dos botellas, o aproximadamente 80 centavos por cada botella, que no me parece nada mal. La siguiente oferta es comprando dos de este Rockstar Energy Drink, que están a compra 1-1 gratis. Ahora en mi tienda están a 3 dólares con 10 centavos. Hay un cupón BOGO, que es que cuando compras uno te dan uno gratis. Utilizando ese cupón, los dos deberían de ser gratis, pero cuando yo leí el cupón, tiene un valor máximo de 3 dólares. Así que si en su tienda es 3 dólares, entonces saldría gratis. Pero si es 3 dólares con 10 centavos, el cupón va a reducir 3 dólares, bajando el precio a 10 centavos por los 2 o 5 centavos por cada uno. Siguiente oferta son de los Clorox Wipes. Este es el contenedor que viene con 75 unidades, que están a precio de oferta a 2 por 9 dólares. Hay un cupón digital de 2 dólares menos en la compra de dos. Luego de ese cupón, el total bajaría a 7 dólares por los dos contenedores, o aproximadamente 3 dólares con 50 centavos por cada uno. Que no me parece nada mal, porque este es el contenedor que tiene, como mencioné ahí, 75 unidades. Así que nada mal allí. La siguiente oferta es de este Hungry Man Dinners, que están a compra 1-1 gratis. Ahora, hay distintos precios basados en el tamaño, pero si agarran el que está a 4 dólares con 75 centavos, pagarían eso por 2. Pero hay 2 cupones digitales. Ahora hay ciertas cuentas que solamente tienen un cupón, pero en mi cuenta yo tengo 2 cupones digitales de 1 dólar. Y como estoy comprando 2, los 2 van a aplicar, bajando el total a 2 dólares con 75 centavos o 1 dólar 38 por cada uno. La siguiente oferta es si en su tienda venden esta variedad específica. Los kétchups de Heinz están a compra 1-1 gratis. Por dos de ellos sería 2.99. Si ustedes compran la variedad de Heinz Tomato Blood or Arts of the Burger Tomato, que es la de 20 onzas, hay un reembolso en la aplicación de iBOTA que devuelve 2 dólares con 50 centavos cuando se compra uno. Como están comprando 2 porque están en bogo, van a recibir un total de 5 dólares haciendo el precio final completamente gratis por los 2 y una ganancia de 2 dólares con 1 centavos. Pero tienen que agarrar el producto participante para que le devuelvan el reembolso en iBOTA. Las siguientes ofertas son de los Betty Crocker. Lo que pueden hacer es comprar 2 de los Betty Crocker Cinnamon Toast Crunch Cake Mix que están a compra 1-1 gratis por 2.99. Tienen que asegurarse de comprar esa variedad específicamente porque hay un reembolso en iBOTA que devuelve 50 centavos cuando se compra uno y lo pueden agregar 2 veces haciendo el precio final 1 dólar con 99 centavos o 1 dólar cada uno que no me parece nada mal. Ahora las siguientes ofertas son solamente ofertas que me parecieron muy buenas como por ejemplo este Coleman Bacon Uncured Hickory Smoke que es el contenedor o el empaque de 12 onzas que estarán a precio de oferta a 5 dólares con 99 centavos. Me parece un buen precio para este producto. Otra buena oferta son de los Pero Family Farm Snippet Green Beans es el empaque de 12 onzas que están a compra 1-1 gratis. Nada mal allí. Otra buenísima oferta son de los Petite Red Potatoes de la marca de Publix que es el paquete de 3 libras que está a precio oferta a 2.99. Buenísimo precio porque generalmente están a 5.99 así que un ahorro de 3 dólares. Otra buenísima oferta son de estos quesos de Kerry Gold el paquete de 7 onzas que estarán a compra 1-1 gratis. Otra buena oferta son de estos Meatballs de la marca de Armor de 11 a 25 onzas que estarán a compra 1-1 gratis. Otra buenísima oferta son los Spring Water de la marca de Publix son las de 24 unidades, las de 16.9 onzas o el Purify de 32 unidades que es del mismo tamaño. Estarán a precio de oferta a 3 por 10 dólares o 3.34 cada uno que no me parece nada mal, está más económico que si bien. Quiero mencionar acerca de este Stocking Spree 365 que es una promoción que cuando compras 50 dólares en ciertos productos o en productos participantes te dan 10 dólares en una tarjeta de regalo de Publix y esto se puede redimir hasta 12 veces por año. Y la página es stockingspree.com, yo lo dejaré en la descripción. Y los productos participantes, son varios productos que están participando pero los productos que les estoy mostrando en pantalla califican para esta oferta y también están en promoción de precio de oferta. Por ejemplo, tenemos el Kraft Macaroni & Cheese que está a compra 2 gratis. El Belvira que está a 2 por 9. El Bubbly Sparkling Water que está a compra 1-1 gratis y tenemos cupón para ese producto. El Quaker Oats de 42 onzas que estará a compra 1-1 gratis. El Nabisco Family Size Cookies o Crackers que estarán a 2 por 8 dólares. El Tide o Tide Pods Lungi Detergent es el contenedor más grande, el de 154 onzas o el de 81 unidades que sería el del Pods que está a 21 dólares con 29 centavos. Luego tenemos una promoción en Pantene Pro-V Hair Care. También los Head & Shoulders, los Aussie Herbal Essence. Cuando compra 2 te reducen 2 dólares. Tenemos los Crest Toothpaste 2 por 4 dólares. Bounty Paper Towel Charming Bathroom Tissue que estarán o están a 14.99 precio de oferta. El Rockstar Energy que les había compartido al principio de este video está a compra 1-1 gratis. El Frito Lay Snacks que es el paquete de 28 unidades que está a 14.49 y luego el café de Maxwell House que está a 8 dólares con 49 centavos. Ahora ustedes pueden ir a la página de StockingsPree.com si ustedes quieren ver todos los detalles. Si quieren saber más información o quieren que haga un video detallado acerca de esto déjenme saber. Pero por el momento pueden ir a StockingsPree.com y ahí estarán todos los detalles. StockingsPree.com 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 StockingsPree.com